¡Hola! ¿Qué tal? Volvemos con un nuevo ciclo de laboratorios. Para agosto tenemos Amazon Web Services. Está formado por cuatro laboratorios. Fundamentos iniciales, Amazon S2, Grupo de Seguridad y Amazon Machine Image. Cada lunes se desbloqueará un laboratorio y una vez completado, el último lunes tendrás acceso a la certificación. Podrás acceder a contenido teórico, práctico y también a su respectiva solución y explicación. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete y tendrás acceso a un amplio catálogo formativo. ¡Te esperamos!